Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí desde Cuaraíz Solar, mi nombre es Juan y lo que vamos a ver hoy es un tema que ha generado muchas preguntas en el canal que tiene que ver con la puesta a tierra va a estar orientado a la puesta a tierra de un sistema fotovoltaico pero en realidad sirve para cualquier tipo de puesta a tierra ya que toda instalación eléctrica requiere de puesta a tierra es el cable más importante, nos protege a nosotros, protege a la instalación no nos protege en modo directo pero sí permite que los elementos de protección actúen más velozmente así que bueno, espero les guste este vídeo denle like, suscríbanse, activen las notificaciones todo eso hace que Don Youtube nos tenga en cuenta así que bueno, arrancamos vamos a fijar nuestro primer objetivo y en base a eso vamos a ver unas fórmulas y vamos a tratar de que entiendan qué es lo que debemos lograr en una instalación de puesta a tierra en un sistema de puesta a tierra nosotros lo que debemos hacer, el objetivo principal es que exista la menor resistencia posible entre nuestro electrodo y el suelo tiene que ser, obviamente, lo óptimo sería cero pero es imposible entonces, lo que vamos a hacer es ver unas fórmulas donde vamos a ver cómo se suman resistencias en paralelo sumar resistencias en serie se suman directamente si tenemos 3 resistencias de 10 ohms sumadas en serie conectadas en serie son 30 ohms si tenemos una de 400 y dos de 300 nos da 1000 ohms en serie pero en paralelo es esta fórmula y la cual depende de la cantidad de resistencias que conectemos esto va a ser n veces la cantidad de resistencias vale decir 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente entonces nosotros cuando hacemos denominador común en esta fórmula nos queda esta otra pero seguimos teniendo el resultado que es 1 sobre la resistencia total entonces cuando despejamos resistencia total la fórmula final es esta cuando son dos resistencias es bastante simple fíjense como se complica cuando son 3 resistencias al sacar denominador común porque ya empezamos a multiplicar ¿si? cruzado entonces de este modo ya empieza a complicarse obviamente es mucho más compleja la de 4 la de 5 la de 6 resistencias ¿qué quiero que vean con esto? supongamos que tenemos dos resistencias en paralelo ¿si? bien entonces decíamos que 1 sobre la resistencia total es 1 sobre las resistencias cada una de las resistencias tomemos un ejemplo de dos resistencias supongamos que tenemos dos resistencias de 20 ohms ¿si? entonces aquí es 20 más 20 sobre 20 por 20 vale decir que después al invertirlo queda 400 sobre 40 ¿si? esto nos da 10 fíjense dos resistencias iguales nos da la mitad sumadas lo podemos probar con 100 y 100 nos va a dar 50 y así sucesivamente cuando ponemos resistencias de distinta magnitud por ejemplo una de 100 y una de 20 nos da 16 con 67 ¿qué pasa si nosotros tuviéramos por ejemplo una jabalina que nos dé con respecto a tierra 40 ohms claro si le ponemos una que nos dé 20 ohms mejora notablemente pero supongamos que pongamos una jabalina de 100 ohms que nos da peor que la primera fíjense que baja igual ¿si? y si pusiéramos de 1000 ohms es menor que la que teníamos originalmente siempre siempre no importa las magnitudes va a dar menor que la menor ¿si? entonces si tuviéramos una de 40 y una de 60 obviamente baja mucho más y se repite lo que decimos siempre da menor que la menor el resultado cuando tenemos 3 pasa exactamente lo mismo en este caso al tener 3 de 30 nos da 10 un tercio y así nos va a ir dando si fueran 4 iguales nos va a dar un cuarto del valor y así sucesivamente bien ¿qué quiero explicarles yo con todo esto? entonces volvemos lo que yo quiero explicarles es lo siguiente como tenemos que mejorar nuestra puesta a tierra y tiene que ser el menor valor posible todo lo que conectemos que nos permita generar una descarga de puesta a tierra nos va a ayudar a mejorar esa resistencia a bajar la resistencia hay suelos donde es muy complejo ¿si? es muy rocoso muy seco y entonces nos da valores muy elevados claro que hay que tener un telurímetro para medir esto que no está a mano de cualquiera pero nosotros sabemos que cuanto más jabalinas pongamos mejor será nuestra puesta a tierra si conectamos la estructura de una casa también nos va a mejorar la puesta a tierra si ponemos un cable enterrado nos va a mejorar la puesta a tierra todo lo que nosotros hagamos y generemos un electrodo o lo que fuese nos va a mejorar la puesta a tierra nunca la va a empeorar todo lo que agreguemos siempre lo va a mejorar así que bueno ahora vamos a ver un poco que conviene y que no conviene en lo que es la puesta a tierra de paneles fotovoltaicos ¿si? así que bueno continuamos con eso bien supongamos que esta es nuestra casa tenemos un pilar lo hicimos separado obviamente dependiendo del lugar puede estar pegado a la casa y tenemos una jabalina que ya nos lo reclama o nos lo pide la compañía con el cableado alpilar y a la vez que ingresa a nuestra casa a nuestro tablero principal entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando nosotros queremos colocar nuestros paneles supongamos que están en el otro lado de nuestra cometida eléctrica bien debemos llevarle tierra entonces tenemos dos opciones si nosotros tuviéramos una buena jabalina que sabemos que es nueva o la pudimos medir podemos tirar un cable exclusivo y alimentar nuestros paneles mejor dicho poner nuestros paneles a tierra pero por ejemplo si nosotros no sabemos de nuestra jabalina o bien queremos mejorar la puesta a tierra debemos colocar nuestra nueva jabalina conectar los paneles a ella pero sí o sí vincularla con la jabalina existente esto como en el otro caso lo ideal es que sea un cable desnudo enterrado en la tierra eso sería lo óptimo ya que mejora toda la puesta a tierra y si por ejemplo quisiéramos también si no lo está hecho de antemano conectar la estructura de la casa a nuestra puesta a tierra se puede poner aquí una pletina y se conectan los hierros de la estructura de la casa a la puesta a tierra eso mejora sustancialmente la puesta a tierra baja la resistencia ¿por qué no nos conectamos de modo directo a nuestro cable de tierra ya que teníamos tierra? bueno si nosotros miramos nuestra instalación de puesta a tierra si nuestro cableado dentro de la casa ni sabemos digamos esto representa un poco el cableado de puesta a tierra no sabemos qué cable es el que llega aquí debajo si si nosotros conectáramos nuestros paneles con un cable tomando de la instalación existente ¿qué es lo que ocurre? primero en la sección de los cables no sabemos cuál es y lo que va a pasar es que cuando tenga una descarga atmosférica va a pasar todo por dentro de nuestra casa esa descarga hasta llegar a la jabalina por ende puede dañar equipos y la propia instalación provocar un incendio o sea que eso no es aconsejable por eso hablamos de las otras dos alternativas y por qué no recomendamos nosotros poner una jabalina independiente de la nuestra esto puede que una puesta a tierra sea mejor que la otra va a haber una diferencia de potencial y siempre que haya una diferencia de potencial puede haber una corriente entre una tierra y otra entonces lo recomendable es comunicarlas equipotenciarlas sería la palabra ¿si? con un conductor lo más grueso posible yo recomendaría como mínimo 16 milímetros estos cables por ejemplo esta subida a los paneles 6 milímetros está más que bien tienen que ser cables que faciliten que la descarga sea lo más pronta posible y lo más rápida posible que encuentre el camino más fácil para llegar a la tierra por nuestro cableado y no por otro lado bueno este es un video inicial este tema da para mucho más vamos a explicar cómo conectar todas estas cosas que mencionamos ¿si? utilizar una pletina utilizar una barra donde se conecte todo vamos a ver si mostramos los elementos los componentes para que ustedes entiendan mucho mejor en la práctica cómo hacer un sistema de puesta a tierra así que muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video